Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en el vídeo de hoy vamos a ver 12 acciones españolas, algunas del IBEX y otras de mediana o pequeña capitalización. ¡Comenzamos! Vamos a empezar analizando CIE Automotive, que poco a poco se va acercando a la resistencia de medio-largo plazo, a estos máximos aislados en el entorno de los 29-30 euros. Aquí te había propuesto una posible estrategia en este canal, que era buscar compras en la zona de la media de 200 sesiones, con stop loss por debajo de esta zona de soporte de los 21,02 euros y el objetivo sería buscar la zona de máximos. Ya prácticamente vamos a llegar a la zona asombreada, veremos si pega un último estirón y termina por cumplir el objetivo. Ahora, zona de soporte, media de 200 sesiones, los 23,74 euros y muy importante esta zona de 21,02 euros. Nos vamos a vidrala, una acción que ha venido corrigiendo desde la segunda mitad del año pasado, está consolidando en el corto plazo, sin embargo, si nos vamos a un gráfico semanal, vemos que la tendencia de fondo de medio-largo plazo es una tendencia alcista. Media de 200 en semanal en fase ascendente y el último mínimo quedaría en los 62,50. Mientras no se pierde este mínimo, la tendencia de fondo no quedará dañada. Si volvemos al gráfico diario, vemos que la consolidación comienza tras perder esta directriz que une mínimos, a partir de ahí empieza a hacer máximos y mínimos decrecientes, y ahora la primera zona de resistencia estaría en la directriz que une máximos. Después ya estaría la media de 200 sesiones y el nivel de 84,90, y los máximos históricos estarían en la zona de 103,30. Aquí te dibujo un doble techo que dio inicio a toda esta consolidación. Nos vamos ya a la siguiente acción, nos vamos a AirCrox, que está reaccionando bastante bien desde esta zona sombreada verde. Esta era una zona de soporte importante, zona de 2,81, y fíjate aquí lo que está haciendo el precio. AirCrox activó objetivo por mini doble suelo hacia niveles de 3,19 euros. En cuanto a zona de resistencias, tendríamos la media de 200 sesiones, estos máximos y, ya muy importantes, los 3,99, 4 euros. Fíjate que esta acción dio señales de debilidad tras perder esta directriz, se fue a apoyar a esta zona de soporte y ahora parece que está reaccionando. Nos vamos a Repsol, que también tiene objetivo activado por doble suelo, en este caso hacia niveles de 11,39, en el corto plazo había estado corrigiendo, pero esta corrección se frenó en el nivel de 9,64. Aquí vino un primer rebote a la media, volvió a testear este nivel y desde esta zona se acabó impulsando, activando el objetivo de doble suelo. Ahora, niveles de resistencia, lo tendríamos en los 11,76, donde previamente te había dibujado una especie de doble techo que dio inicio a la última consolidación. Primer posible nivel de soporte, la media de 200, los 9,64 y, muy importantes, los 8,72 euros. Nos vamos a Solaria, que ha defraudado bastante durante esta semana. Habíamos comentado dos objetivos en este canal, el primero por doble suelo, hacia niveles de 18,92, y el segundo por hombro, cabeza, hombro invertido, hacia niveles de 21,54. Dos objetivos anulados, no todas las estrategias se cumplen, ni mucho menos, si no estaría en la lista Forbes, lamentablemente no lo estoy, y en este caso, evidentemente, ha salido mal. También te decía, en todo caso, que había activado los objetivos, pero tenía que superar la zona de 17,87 para tener el camino libre. Justo en esta zona se ha frenado el precio, fíjate que esta vela ya no fue para nada positiva, al día siguiente te abre con hueco bajista y otra vela negra, y al final termina por perder los mínimos del antiguo doble suelo. Por tanto, nivel claro en Solaria, si ya estaba claro antes, ahora lo está más, nivel de 17,87 euros, esta zona. En cuanto a soportes, tendríamos los 13,40 euros. Veremos si el precio sigue corrigiendo y se dirige a esta zona. Si aquí rebota, esto ya se consideraría un canal lateral. Evidentemente, falta mucho para este escenario. En caso de que se produzca, pues eso, hay que vigilar esta posible estructura. Otro posible escenario es que desde aquí empieza a rebotar y supere la zona de 17,87. En este caso, daría una clara señal positiva y lo más probable sería ver otro tramo de subidas. Ahora nos vamos a la siguiente acción. Grupo San José que no está pudiendo, de momento, con la directriz que une Máximus. Este es un gráfico semanal. Fíjate que la vela que deja esta semana no es para nada positiva. Justo en la media de 200 sesiones, una vela con sombra superior alargada. Por lo que la primera resistencia sería la directriz que une Máximus y los máximos de la vela en los 5,22. Desde aquí parece probable por lo menos un pequeño descanso. Siguiente zona de soporte de medio-largo plazo, los 3,59 euros. Y después ya estarían los 2,61. Esta zona sombreada amarilla. Sin ninguna estructura clara y siendo rechazado en resistencias, yo de momento me esperaría en este valor. Nos vamos a la siguiente acción. En este caso es una acción del Ibex. Nos vamos a Iberdrola, que tendría activado un segundo impulso al cista Fibonacci hacia niveles de 11,24 euros. Ha mejorado Iberdrola tras superar la directriz que une Máximus y ahora mismo la clave estaría en la media de 200 sesiones. Vamos a ver ahora mismo si la media funciona de soporte y a partir de ahí continúan las subidas. En caso de que pierda la zona de la media, el siguiente nivel de soporte estaría en los 9,48. Y ya los mínimos del último impulso estaría en la zona de 8,58. Nos vamos a la siguiente acción, que sería I-Dreams, que está haciendo mínimos y máximos crecientes. Tendencia alcista bastante clara, que casi pudiera enmarcarse dentro de un canal ascendente, aunque no es del todo claro. En todo caso, mientras sigan los mínimos y máximos crecientes, no habrá nada de qué preocuparse. Primera zona de soporte, media de 200, directriz que une mínimos, los 6,48 euros, los 5,69 y niveles Fibonacci de toda la subida. Todo parece indicar que ahora mismo se dirige a testear la zona de antiguos máximos, zona de 11, 12 euros. Esta zona sombreada. En algún análisis anterior te comentaba que la zona sombreada amarilla era una zona importante de resistencia y que daba una señal de mejoría muy notable en caso de superarla. Y bueno, fue superada y, lo dicho, ahora mismo mínimos y máximos crecientes. Mientras no haya señales de cambio de tendencia, lo más probable es que continúe. Nos vamos a la siguiente, que sería Global Dominion, que cumplió un segundo impulso alcista Fibonacci. Tiene primera zona de soporte en los 4,20. Zona de resistencia importante en los 5,18. Zona, esta zona de antiguos máximos. No tiene ninguna estructura excesivamente clara y, bueno, ya está próxima a resistencia importante. Yo ahora mismo no la compraría. Nos vamos a IAG. IAG que está rebotando mediante esta divergencia alcista que se activó tras superar el nivel de los 1,72 euros. Fíjate, además, que también podríamos trazar una especie de canal descendente. La parte alta bastante clara. La parte baja, bueno, con 2,3 toques. Y ahora mismo IAG ya se empieza a encontrar posibles resistencias, que sería la media de 200 y esta, directriz cune máximos. Después ya tendría los 2,24 y la zona de 2,66. Nos vamos a Faes Pharma. Una acción que está bastante plana, bastante aburrida, con un movimiento muy lateral de los precios. Fíjate que toda esta caída del coronavirus prácticamente no se ha recuperado nada. Simplemente hemos llegado ni al 50% Fibonacci de toda la caída. Tiene zona de soporte importante los 3,75 y, en caso de superar esta zona, ya la siguiente estaría en los 4,07, en el 61,8 de toda la caída. En cuanto a zona de soporte, podríamos marcar esta directriz que une mínimos y los 3,04 euros. Lo he dicho, bastante lateral y sin ninguna estructura clara como para tomar posiciones. Nos vamos ahora a PharmaMar, que sigo diciendo un poco lo que venía diciendo en el canal, es que es una acción que no me gusta nada. Lleva ya bastante tiempo sin gustarme. Tendría, además, hasta una especie de segundo impulso bajista activado. En este caso, el objetivo sería el nivel de 40,24 euros. También tengo que decir quién es de los más claros. Depende un poco de lo estricto que seamos con el 61,8. Si lo damos por válido, aún le quedaría potencial bajista. ¿Quiere esto decir que vaya a caer en picado? Pues no tiene por qué. Es decir, ahora mismo podría rebotar a la media tranquilamente. ¿Eso qué sería? Vamos a medirlo. Podría ser una subida de un 20%, 21%, no pasaría absolutamente nada. Y desde la media venir otro tramo impulsivo. ¿Qué quiere decir con esto? Que acciones que caen fuerte también pueden rebotar fuerte. Pero que reboten fuerte no quiere decir señales de fortaleza. Mientras la media baje, mientras no forme ninguna estructura, mientras no vaya batiendo resistencias, a mi estación de momento no me interesa nada. Primera zona de resistencia, la media de 200 sesiones, y después esta zona sombreada amarilla en los 66,94 euros. Suscríbete al canal si te gustan estos vídeos. Estoy continuamente compartiendo estrategias, objetivos, así que activa la campana para no perderte ninguna información. Un saludo y buenas inversiones.